Hoy chicos, tenemos por fin los 6 ganadores del sorteo de los FIFA 22 Había 5, pero luego puse 6 porque he tardado mucho en darlos, ¿vale? El próximo sorteo del canal me gustaría que fuera una Playstation 5, que es lo que más me pedís Lo que pasa es que ahora está complicado comprarla todavía Cuando se pueda comprar, pues haremos un sorteo de Play 5 para todos los que estéis suscritos Y si, bueno, tardamos mucho, pues hacemos un sorteo aproximadamente de tarjetas de 50€ o de FIFA Points o lo que sea Bueno, vamos ya con los ganadores No he contactado con ellos todavía por Instagram, por Twitter Así, pues es un poquito más de emoción A los que no os toque el sorteo, tranquilos, habrá más sorteos, ¿vale? Es muy difícil, al final somos muchos, pero los que le han tocado dirán Oye, nunca me toca y les ha tocado, así que cuidado El ganador del primero, del primer vídeo que hicimos Si os tiene que pusieros en los comentarios, vuestro Instagram, vuestras cosas Es Agrizi, Agrizi El nombre, no lo entiendo, pero en la buena, Agrizi, Agrizi En su Instagram ponía que se llama Alejandro Así que bueno, Alejandro, ahí tienes el primero El ganador del segundo FIFA, en el segundo vídeo Es Paco Nieves Pastor Enhorabuena, Paco El tercer ganador Sergio Núñez Touriño Enhorabuena, Sergio Creo que prácticamente todos los ganadores han pedido PS4 Había alguno de Xbox, creo Pero bueno, más o menos todos jugáis en Play Cuarto ganador, amigos y amigas Iván Saur, barra baja 7 Imagino que se llamara Iván O si Iván, enhorabuena Quedan dos El quinto ganador es Juanjo JJFM03 El nick es muy feo Juanjo es muy feo Pero oye, te lo has llevado, has ganado Y el último El sexto ganador Es Josema, barra baja 19, barra baja Así que mucha Mucha suerte habéis tenido Enhorabuena a los que habéis ganado Y a los que no hayáis ganado, chicos Próximamente habrá más sorteos Así que tranquilidad Y ahora vamos con la serie que me pedís todo el rato Vamos con Modo Carrera Os recuerdo un poco cómo está la situación Empezamos la liga contra el Barcelona Con Schmeichel Que fue el mejor del partido Joao Félix, Pichichi, dos goles Karim Benzema Que ya empieza a aparecer por ahí Y Gundogan Que lo ha fichado el Madrid Fijaros que tenemos a Fede Valverde Que se ha ido al Everton Y Fede Valverde Que me ha vuelto a escribir por Instagram Y me ha dicho ¿Cómo me has dejado ir al Everton? Tendría que estar ahí con Calu Fede Valverde De verdad, eres el mejor Está siguiendo nuestra serie Y no se quería ir al Everton Fede hubiera preferido estar aquí con Calu Pero es que Calu ya sabéis que no está No lo ha quitado el Betis Voy a tener que ir a Sevilla Voy a tener que ir a hablar con el Betis Porque no pueden pagar la cláusula, tío Fue muy feo Vamos a Viz Navarrete también Se puede ir Es muy posible que se vayan O desde bastante dinero Porque van a pagar su cláusula Fichamos a Doku Tenemos a Víncula Tenemos a Valdé Tenemos a Gaby del Barça A Kaiki Que por cierto, Kaiki Ha sido un buen fichaje Porque Fabricio Romano Ha venido al vídeo del otro día Lo podéis ver Y ha dicho Nos ha comentado Que Kaiki es un gran fichaje Bueno, pues Fede Valverde Fabricio Romano Yo no sé quién ve este modo carrera Pero ya esto es un canteo Igual el Papa Igual el Papa También está viendo el modo carrera Del Móstoles Dux Bueno, el otro día en el directo Estuve preguntándoos Qué delantero nos podía venir bien O delantero Que pueda jugar de MCO Que pueda jugar en banda Hubo varios El primero Los pesados de Chile Todo el día Con Brereton Que ficha Brereton Brereton Vamos a observarle Otro Rafael Leao El jugador del Milan Que bueno En nuestro modo carrera Está en el Lyon No sé yo si va a ser fácil de fichar Si se acaba de ir a otro equipo Otro más Iñaki Williams Que me habéis puesto Ahí está en la eti de Bilbao Lo observamos Diago Aspas Delantero Lógicamente que conoce la liga Y que tiene 35 años Ahí va a que está en el Milan Eh, bueno Estando en el Milan No Entonces Diago Aspas Chicos Lo vamos a observar Si queréis Pero 35 años Si ya ha sido otro equipo Va a ser difícil Uno que me interesó mucho Es Luis Díaz Del Oporto Que este tiene pinta De que puede mejorar bastante En media y tal Y bueno Ahí sigue en el Oporto Cláusula de 73 kilos Es una cláusula bastante alta Pero bueno A ver que se puede hacer con él Y por supuesto Luis Javier Suárez El Luis Suárez colombiano Que tuvimos En el Zaragoza Que ya le conocemos Y que en el FIFA este año Tiene buen ritmo Y muy buena progresión Otro que vamos a observar Aquí tenemos a los 6 jugadores Brenetón Que está Bueno Está en el Hamburgo Puede jugar de extremo Bueno De extremo y de delantero Rafael Leao también Iñaki Williams Extremo derecho Te lo ponen aquí Con la cara hecha Diago Aspas Que está en el Milan Con 35 años No me llama tanto ya Luis Díaz Cara hecha Guantes Buena facha Y Luis Suárez Que bueno También puede jugar de MCO Y de MI 14 de agosto Vamos a avanzar un poquito Y a ver si el ojeador es rápido Y vemos a quien podemos fichar Ya los El último O los dos últimos fichajes De la temporada Porque tiene pinta De que se nos va a ir un jugador El Sevilla acepta la oferta De 14 millones Del Niza Por Rakitic Así que Rakitic Se ha pirado Y aquí está lo que os comentaba Navarrete Se ha ido al Nápoles Por 31 millones De euros Tenemos 26 millones más Para comprar Y claro Navarrete era nuestro MCO 68 millones Con 68 millones Yo creo que deberíamos hacer Dos fichajes Uno para MCO titular Y otro para Uno que pueda jugar de delantero Para tener ahí con Con Carrizo Espero que las observaciones No tarden mucho Porque de Damsgaard Y de Raspadori Son del otro día Y todavía no tenemos La ficha De cómo son A ver si De verdad A ver si va a tardar mucho Tenemos el equipo Un poquito en cuadro Nos viene un partido Ahora ya contra los Asuna Y tenemos cosillas En la oficina Ojo Informe sobre Luis Suárez Luis Suárez Iñaki Williams Y oferta de la selección De Dinamarca No me llama No me llama mucho Dinamarca Tenemos 68 millones A ver Cuánto pueden costar Luis Suárez Media 79 Pero ya digo que sube Sube bastante Hacer al 191 Volce a 89 Un delantero muy rápido Con un precio Entre 39 y 53 Nos entra dentro Del presupuesto Tendríamos que Que trabajarlo Y lucharlo Iñaki Williams Se ve un delantero Para el presente Su precio está Entre 30 y 41 Pero claro Me llama más la atención A lo mejor Luis Suárez En el hecho De que pueda mejorar Iñaki Williams Saldría más barato En los Asuna Van el puesto 15 Ha empezado con Con derrota Pero claro Luis Suárez Tiene esa cosa De que puede mejorar De que puede jugar De MCO Vamos a ver En los Asuna Chicos Vamos a simular Este partido De manera rápida Confiando en que Un partido en casa Oh espérate Asamo Es que no tenemos MCO He puesto a Kaiki Ya que Fabricio Romano Ha dicho que es un buen Pinchaje Oye Vamos a confiar En este chaval Simulación rápida Tiene menos uno Ahí de MCO Pero bueno Nos puede servir Por favor 2-0 Gol de Doku Y gol de nuestro francés Baumont Doku es el nuevo Calu A ver tenemos chat Del jugador Kaiki Que le acabamos de poner El titular Hola jefe Usted y yo sabemos Que la gente del entorno Está murmurando sobre la posición En la que me ha colocado últimamente Bien Solo hay que decirle Que yo estoy dispuesto a jugar En cualquier posición Muy bien Kaiki Para mi está rindiendo Muy bien A ver así un poco pelota Pero bueno Me sirve Viene el Madrid Viene el Madrid Viene Detén 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 simulación Para 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 No Para 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 ¿Por qué decía para? Porque quedan Muy pocos días Tío Para que se cierre el mercado Yo tengo que fichar ya a alguien Vamos muy bien en la liga Con estos dos primeros partidos Nos ponemos ahí cuartos Con cuatro puntitos Pero ahora nos toca el Real Madrid Está poniendo planes de desarrollo Para casi todos los jugadores Que utilizamos más A Kaiki por ejemplo Le he puesto para que suba Un punto más de filigranas Vale Para que tenga cuatro de skills Y por ejemplo Me he dado cuenta que Carrizo Nuestro delantero Tiene cinco de pierna mala Pero también cinco de filigranas Impresionante Pues a ver Vamos a jugar contra el Madrid Y luego ya veo Cómo hacer Para el tema de De los fichajes Porque todavía no me han llegado Los informes de todos los jugadores Atención Fichaje galáctico Morata Aparece ahí con la animación Fichado por el West Ham United Les ha costado 37 millones Y ahora Antes de fichar a nadie Vamos a irnos al Santiago Bernabéu Vamos un poquito en cuadro Sin un MCO claro Pero bueno Lo que hay También te digo Vaya arranque de temporada Primero el Barça Y ahora el Madrid De Hummels Y Gundogan Como veis ahí Bienvenidos al partido De la jornada Estadio Santiago Bernabéu Daniel Carvajal Hay rumores De que pues se podría ir Al Manchester City Como habéis visto ahí Y llega el Mosto Les Dux Hace historia Y va a jugar su primer partido En el Santiago Bernabéu Con un tifo ahí De Zinedine Zidane En el estadio A rebosar Que bonito chicos Pues aquí estamos En la temporada 2022-2023 Y de momento Y de momento Que Mbappé Siguen sin aparecer Ni siquiera aquí Hubiera molado Que Mbappé Lo hubiera fichado Al Madrid aquí En el videojuego Aunque sea Pero nada De momento no aparece Ahí está la foto Del Mosto Les Dux En el Santiago Bernabéu Ya hemos piso el Camp Nou Y el Bernabéu Vamos Bueno voy a jugar Contra mi equipo Contra el Real Madrid Pero bueno Aquí chicos Vamos con el Mosto Les Dux Cuidado el balón A Vinicius La falló Vinny de cabeza Ancelotti Que no se lo puede creer Resopla Carleto El remate De Vinny de cabeza Ojo eh Peligro Fíjate Fíjate Ancelotti No se lo puede creer Que velocidad Víncula Vamos a Víncula Ay que cojo Asensio le pega Uy Venga que atacamos Vamos Vergara Vergara que le puede pegar Desde ahí Vamos a probar El time finishing en verde Con un jugador lamentable Es un tiro lamentable Igualmente Quita con Karim Benzema Que está en el mejor momento De su carrera ahora mismo Salimos a la contra A ver si sale ese pase Eh No me salen los triangulazos Tío El centro La Que mano Que mano de Schmeichel Como la lleva Kaiki De nuevo el balón Kaiki Uy Que malo Bueno O hacemos un par de fichas O lo vamos a pasar muy mal Esta temporada Vinny Benzema Es Michael A ver Es Michael es el mejor portero Del FIFA Ahora mismo Vamos el tiro Va Oye no estamos haciendo Una mierda Que hacen tío Vaya pase Menos mal que la cago Oye Vamos No Madre 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 Chicos Que sepáis Que van a meter un parche Donde van a parchear A los porteros Dentro del área Y ese tipo de paradas Que están Bueno Si no fuera por Schmeichel Hubiéramos perdido contra el Barça Y ya íbamos perdiendo aquí Contra el Madrid Seguro Vamos Doku Uy Aprovechada Si Gol Injustísimo el gol Completamente injusto Somos el Serif Somos como el Serif Llegamos una vez ahí a la contra Doku increíble en velocidad Se para Y no perdona Bueno es que da igual Que tiene 5 de pierna mala Con la pierna con la que tire Carrizo nuestro delantero Que gol Bueno injustísimo Sinceramente injustísimo Mira que feliz Mira que feliz Un gol en 3 partidos Primer gol en primera división Para Carrizo Y lo hace el Santiago Bernabéu Ojo que salimos a la contra Queda un minuto Date prisa Llegamos al descanso chicos Con un handicap a favor tremendo La verdad que tremendo El handicap que hemos tenido Ahí están nuestros aficionados En la parte alta del estadio Vinicius que la tuvo de cabeza Se enfado a Ancelotti Y vamos a ver las estadísticas Como Yo creo que ha habido aquí Un robo 7 tiros del Madrid 2 del Monster Lex Ducks Ahí está Para Doku Le pega a Doku Paró Courtois Es nuestro Calu Es nuestro nuevo Calu chicos Ahí va Cuesta Recibe el balón Se viene el córner Vamos a ver si rematamos Ah Courtois Casemiro Tenemos portero Tío Madrid Intentándolo Cross Nada No pueden Ahí está la banda más rápida de la liga Doku ya es víncula Kaiki Tienes víncula Y bueno a ver Mendy es rápido también Viene Kaiki Doku Se desmarca Doku Se le ha querido pasar No sé por qué no se le ha pasado Kaiki que se da la vuelta Con el centro córner Se va Marcosensio Entra Lucas Vázquez Se va al córner Puede haber remate Kaiki Terminamos jugada Se la lleva el Madrid Cuidado Cuidado con Vinicius Vinicius que puede marcar El pasatrás Que tapada Que tapada en defensa Fijaros Fijaros Uf Bueno estaba el Michael ahí preparado Ya para pararla Cambiamos de banda Aparecen aquí los velocistas A ver si entre los dos Nos quitamos a Mendy de en medio Eso es A víncula Por dentro Carrizo Carrizo Y la el time finish Y lo tengo pilladísimo Se va Vinicius Y entra Rodrigo Un cambio también muy típico En el Real Madrid Llega al centro Casemiro no puede rematar Rodrigo le pega Le rechaces Michael otra vez Que seguro estoy con él Está Encelotti dando órdenes Parece que Alaba podría entrar al terreno de juego Pero de momento ¿Hay cambio o no hay cambio? Nada no hay cambio Benzema dentro del área Benzema es Michael Tío Pero es que Yo puedo estar tranquilo ya con el 0-1 Teniendo a ese portero No me van a marcar gol Es que lo para todo Menos mal que lo hemos fichado Minuto 75 del partido Vamos a meter a Gaby Para que vaya pillando un poquito de confianza Y de minutos Ahí está Se retira Kaiki Entra Pablo Gaby El chavalín Beaumont Hay tiro Hay tiro Courtois Llega la vincula Toca para Doku Doku por la banda Se va Doku con la velocidad La puede poner atrás Doku Qué pena tapó Gundogan Viene Carvajal Minuto 85 Tenemos que aguantar este centro ¡Azvíncula! ¡Increíble! Pero qué parada Parecía Casillas en el 2006 No es normal el portero Que hemos fichado Fijaros qué paradona Karim Benzema No es normal la parada Increíble es Michael Bueno pues jornada 3 Y ya tenemos la mejor parada De toda la liga Se retira Benzema Con el fallo que ha tenido Y entra Borja Mayoral Bueno Benzema Tiene que estar contento ¡Vendí por dentro! ¡Cuidado! Que esto no ha acabado ¿Eh? Que esto no ha acabado ¡Hay que aguantar! ¡Hay que aguantar! ¡Es Michael! No es ni medio normal Lo que para ese portero Oye voy a mirar una cosa Porque hay una especie de De handicap Que le puedes poner a la máquina O a tus propios jugadores A ver si va a haber Estado tocado eso Esto Lo de velocidad CPO Y todo eso Lo tengo puesto Como bien en 50 Que esto es lo normal O sea El portero no está chetado Ni nada Aunque lo parezca Última jugada El Dux que va a llevar El partido Nos vamos a llevar la victoria ¡Ahí está! ¡Hemos ganado! De manera completamente injusta Sinceramente Pero hemos ganado este partido ¡Ahí está! Le damos la mano a Ancelotti Gracias al portero Es Michael Es Michael Manos de match Espero que salga Jugador del mes 16 tiros El Real Madrid 5 el mosto Les Dux ¡Ahí de verdad! No se pueden hacer las entrevistas ¡Está bugueado! Ahí está Carrizo Marca su primer gol De la temporada En el Bernabéu Y yo no digo nada chicos Pero con 3 partidos Eso sí Tenemos 3 partidos A ver qué hace El Atlético de Madrid O el Mallorca Los que vienen por detrás Estamos líderes 2 victorias Y un empate Y habiendo jugado Conte a Barça y Madrid Quedan solo 4 días Para que se cierre el mercado Le voy a dar rápido a la X Y a detener Reteniendo Deteniendo Vale Pues no nos ha llegado Ninguna No nos ha llegado Más informes Si los informes No sabemos los que cuestan Brereton Ni Leao Ni Aspas Ni Luis Díaz A ver ¿Cuánto costaba Luis Suárez? Cuesta Entre 38 y 52 Vamos a por Luis Suárez Chicos Yo creo que puede ser Un buen fichaje Es rápido Y crece bastante Tiene 54 de cláusula Pero no Vamos a negociar con el club A ver si lo sacamos por menos Bueno aquí vienen a hablar con nosotros Ya sabéis que con Luis Suárez estuvimos Cuando hicimos el modo carrera de Zaragoza Tuvimos a Luis Suárez Un pedazo de delantero Que nos fue muy bien Y a ver ahora si quiere volver a que lo entretenemos Su valor es de 35 y medio Vamos a ofrecer 40 millones A ver que les parece Va a ser difícil eh Porque piden Yo creo que van a pedirnos más Vamos a ver que dicen por 40 kilos 56 100 mil Demasiado caro Voy a meterle portero Porque tenemos muchos porteros Voy a poner de hecho al suplente Porque es Michael Es tan bueno Que no necesitamos otro portero Le metemos un delantero centro Iñaki guerra también Y la cantidad La vamos a bajar a 41 Además Le añadimos cláusula De que si lo vendemos Tiene un 20% de De cláusula por la reventa A ver que le parece esta propuesta Chicos Por supuesto podemos acordar Un intercambio de Suárez Por guerra No lo venderemos a menos que añadáis 53 millones Tío Se lo subo a 43 Madre mía Que negociación más dura está siendo Venga va 43 kilos Luis Suárez No lo venderemos a menos que añadáis 51 millones 46 46 Vamos a ver Por favor No lo venderemos No chicos que no bajan de ahí 51 millones 800 mil No se bajan No se bajan 47 40 Yo al final me van a mandar a tomar por culo Ahí está Vale 47 Le he conseguido bajar No se si hemos negociado muy bien 47 millones de euros Vamos a hablar con el Vamos a hablar con el chaval Bueno pues aquí viene el colombiano Luis Suárez Ya nos conocemos Luis Ya nos conocemos Venga ven para acá Ven para acá Bueno el espera ser clave Clave va a ser Tiene un acuerdo de 4 años Me parece perfecto Vamos a proponer una cláusula De 100 kilos A ver que les parece Vale le parece bien Bueno y aquí ya empiezan a pedir Primas Por partidos Mucho tal Vamos a poner su sueldo De 30 mil Vale Y quitando bonificaciones Y mierdas 30 mil Vas a cobrar más De lo que estabas cobrando Perfecto Perfecto Quiero unirse al club Así que Luis Suárez chicos Nuevo fichaje Y nos queda un poquito De pasta Para hacer otro A lo mejor Beneficios Estamos en negativo Pero presupuesto de traspasos Todavía tenemos Tenemos 20 kilos Luego los beneficios A ver si vamos a ser como el Barça Y no vamos a tener pasta para pagar Me refiero a pagar Los sueldos Los salarios Yo creo que Luis Díaz Es imposible Iñaki Williams Por ejemplo 28 a 38 Es imposible Leao es imposible Yo creo que Brereton Es el único Que a lo mejor Podríamos pillar Vamos a intentarlo Porque Mira Amare valor 4,8 Yo creo que Brereton Se puede el chileno Tiene una cláusula de 12 Tenemos 20 Vamos a negociar Bueno chileno lo habéis conseguido Vamos a negociar por Brereton Que sois pesadísimos Y yo creo que si su valor es de 4 Su cláusula es de 12 Podemos ofrecer 7 ¿No? 7 Que está un poco ahí en la mitad A ver que les parece A ver que dicen Ofrecemos 7 millones 8,2 Contra oferta Proponemos nueva oferta Le hemos dado 7 7,2 Vamos Enviamos oferta 7,2 Brereton Díaz De acuerdo Ya está Oye que fácil Brereton Díaz El chileno se une también a la plantilla Dos fichajes al final Que nos Que nos hacen falta O sea tampoco son jugadores Que tienen unas medias muy altas Yo creo Pero bueno Brereton Díaz Negociamos con él No sé lo que estaba cobrando Porque no nos ha llegado el informe Yo creo Pero ahí está Con su barbita Mírale Vamos a ver Relevancia y rotación Oye pues perfecto Si no quieres ni siquiera ser titular Adelante 5 años Me parece muy bien Cláusula de 14 millones Me parece muy poco Bueno en verdad A ver A ver Espérate En verdad es el doble De por lo que lo hemos pillado Quiere cobrar 16 mil A ver Brereton Te estás pasando Te doy 14 Vale pues 16 mil Y ya está Bueno insiste con la prima La prima Te la quito Venga y te subo a 17 ¿Quién está en ti? Perfecto Brereton Díaz Bienvenido al equipo Vamos a ver ahora Las stats que tiene Que medio Es que miedo me da A ver Doku tenía el 7 Le vamos a poner a Luis Suárez El 7 Doku el 11 Y Brereton el 8 Luis Suárez Lo que podemos hacer con él Es un plan de desarrollo Para que juegue también de MCO Como veis Sus stats 90 de ritmo 81 de tiro 82 de físico Si le ponemos de MCO Nos pone menos 4 Brereton 84 de ritmo 74 de regate 3 y 3 73 de media O sea Brereton va a tener que mejorar Para jugar Y si os fijáis Carrizo Ha subido ya 84 Venga Brereton Vamos a mejorarte un poquito Y a Luis Suárez Lo que vamos a hacer Es ponerle De medio centro Ofensivo Que le mejoren el regate El tiro lejano Y tal Bueno pues ya tenemos La plantilla Terminada No sé si nos va a dar Para luchar Por cosas grandes Hemos empezado muy bien Eso sí Jugando contra el Barça y el Madrid Y estamos ahí Segundos Vamos a ver la parte de abajo Osasuna Granada Y el Valladolid Que ha subido con nosotros Está irregular Llegamos al final Del mercado de fichajes Ahora veremos Todos los equipos El Atleti de Bilbao Ha fichado a Bellingham Y a Bellerín No creo yo Que hayan nacido En el Paivasco Esos dos Pepe, Barnes Schule Para Atlético de Madrid Ahora miramos todos los equipos Ahí vemos los porros Del mercado El Estrapurgo Mostra interés Por la cesión de Ush Ushio Martínez Cesión de compra ¿Cómo? Ah un lateral derecho Nada No De momento no quiero nada Y tenemos que Moreno Aceptaría la cláusula De 2,8 Que es nuestro central Suplente de 71 de media Aquí lo tenéis Ha aceptado La de 2,8 La oferta Voy a intentar A ver si le puedo renovar Necesitamos tener jugadores En la plantilla Tiene 71 de media Y si se lesiona Algún central Pues podemos tirar con él Le he dicho que es rotación Y le parece bien ¿Quieren una cláusula De 5 millones y medio? A ver Me parece poco tío Pero venga va Venga le he dado Un poquito más de sueldo Y de momento se queda Bueno cuando Luis Suárez Suba un puntito de media Y no le tengamos en el menos 4 Cuando haya aprendido A jugar de MCO Tenemos a Suárez Carrizo Doku Simón Baumón Cuesta Y es Michael 7 jugadores En 80 o más de media Para ir tirando Yo creo que nos puede valer Ha sacado la Real Sociedad 100 millones de beneficios 150 El Sevilla El Sevilla Claro Rakitic Hundello Campo Bueno que se ha gastado El Sevilla 200 millones Pero esto que es Y el Valencia Pero esto Pero estáis viendo A ver vamos a ver todos El Villarreal Ha fichado a Aubameyang El Villarreal Ha fichado a Aubameyang Ha pedido a Pau Torres A Estupiñán 222 kilos Pero tienen a Auba Los clubes esperan El sorteo de la fase de grupos También de la Champions El Atletic Fichando jugadores Perdiendo a Muni Aina De Marcos A Geray Madre mía Pierden a todos los buenos El Atlético de Madrid Ha fichado a Jiménez A Xule A Barnes Y a Pepe Ha perdido a Trippier A Morata A Iteles Osasuna No ha vendido nada Cádiz tampoco Solo ha comprado El Alavés El Barcelona Pierde a Bright White A Gabi Que ha venido con nosotros A Valde Que ha venido con nosotros Alba Yontiti Grimaldo y Castaño Castaño El Getafe Pierde y gana jugadores también Ha fichado a Guardiola El Girona Que ha subido ahí No pierde nada O sea no vende nada El Granada ¿Cuál era el otro? Nosotros Hemos gastado más Que hemos sumado A Noir Joaquín Guardiola Pierde el Valladolid El Celta Solo ha hecho fichajes El Español Mitá y mitad El Mallorca Ha hecho más altas Ha pillado a Alancini Por ejemplo El Betis Que nos ha quitado a Calú Que nos han quitado a Calú Tío El Madrid Ha fichado a Timo Werner A Gundo Gana Salcedo Y a Zixi Ha perdido a Valverde Miguel Y finalmente Carvajal Valverde que se fue Como el fichaje más caro De la temporada Y la Real ahí también Con las bajas La lista de los más caros Con Fede Valverde 130 kilos Espectacular Gerard Moreno Cunde 85 millones Y demás fichajes Que veis por aquí Lo de Lo de la Leticia y Bilbao Tremendo Lo de la Leticia y Bilbao 71 millones Que han pillado ahí Ni tan mal Y nos llega ahora El informe de Raspadori Nos quedan 11 millones Para traspaso Pero tenemos en beneficio En beneficio es menos 23 Lo de 80 millones De ganancia en camisetas No vamos mal 71% 7 partidos Con la portería Ceo tenemos que hacer Y en 2 temporadas Aumenta el nivel de experiencia Del equipo Bueno vamos a ver El informe de Raspadori Que sube mucho de media Que todavía está en 77 No Bueno aceleración tiene Equilibrio Velocidad punta Tampoco tiene mucha Es un jugador Que va a mejorar Pero que va poquito a poco Bueno no es que va de poquito a poco Es que lo podríamos fichar A lo mejor La temporada que viene Porque no Ha subido mucho de media aún Pero bueno Los fichajes ya me los ponéis En los comentarios Y llegaron los informes Tarde Han llegado tarde De Rafael Leao De Yago Apas Y de Luis Díaz Bueno vamos a chequearlos Luis Díaz Medio 82 ya Precio entre 49 y 66 Tiene un valor más alto Que lo que nos ha costado Luis Suárez Nada pero Yago Apas Ya va para abajo chicos 81 de media Entre 15 y 20 millones Este va para abajo Y luego está Leao Que tiene 79 Y que está entre 28 y 40 El Granada va el último Partido en casa Vamos a hacerlo fácil Dux Vamos a hacerlo fácil Luis Suárez Que está prendiendo Esa nueva posición Doku Que ha subido Un punto de media Doku ya está en 81 Nos puede salir bien El fichaje Empate Gol de Asamoa Que habrá salido Joder empate en casa Contra el último Nos hacen ofertas De selecciones Que no me llaman nada La atención A ver vamos cuartos Con un partido menos Si ganamos Pasamos al Barça Y pasamos al Madrid El Celta va en el puesto 14 No me fastidies Vamos a simular Y vamos a ganar Un partido simulando Por favor en la liga Gol de Carrizo Y gol de Carrizo Chicos Mal asunto La derrota nos hace bajar Estamos con 8 puntos Estamos a 5 del líder ¿Cuál es el objetivo Del Móstoles Dux? Pues bueno Ir partido a partido Partido a partido Y ver un poco que sale Lógicamente Si llegamos a Europa League O algo así No estaría mal Hablando de Europa League Como han sido los grupos De la Champions Para esta temporada El Milan con el Bayern Por aquí Real Madrid con el Borussia Dortmund Muy típico Barça Sporting Leipzig Y John Boy Que fácil el Barça Que fácil Inter con el Manchester Mónaco Atlético de Madrid El Atalanta falso Leicester PSG Real Social O como team De Moscú Celtic Juve Tottenham Sartar Lyon Con el City Vemos la lista De más simuladores Y normal que nos gane el Celta Tiene a 2 goleadores ahí Tenemos a Joao Félix Benzema A ver alguno que llame la atención Luis Suárez Estuani Típico Pero Dux Está Carrizo Con 3 goles Tenemos ahí Cuesta ha subido a 82 de media O sea los jugadores van creciendo Valde Nuestro lateral izquierdo Joven del Barça Ha subido a 70 también Y esperemos sobre todo Que Luis Suárez No tarde mucho En pillar El La cosa de ser MCO Tío Para no tener menos 4 En beneficio Ya no estamos en menos 23 Creo que estábamos antes Ahora en menos 14 O sea que Vamos subiendo La pasta Y chicos Nos toca contra el Betis ¿Qué significa eso? Nos vamos a enfrentar A Calu Que encima van cuartos Nos enfrentamos a Calu Quiero que pongáis en los comentarios Si el partido contra el Betis de Calu Tenemos que simularlo rápido Simularlo normal O si queréis que juegue El partido Yo creo que este partido Tendríamos que jugarlo Contra el Betis Incluso yo creo que tendría que ir A Sevilla Y ver que pasa con Calu Y buscar a Calu Y decirle ¿Por qué te fuiste? Tendrías que haber hecho Todo lo posible Por quedarte Deja tu like Si te gusta el modo carrera Suscríbete al canal Vamos a ver si os puedo hacer Un sorteo de una Play 5 O algo próximamente Y nos vemos En más modo carrera Y mañana en directo Un abrazo chicos ¡Suscríbete al canal!